Este segmento es presentado por Care Plus. Y este es el momento de conversar con el doctor Hernández Cano, respondiendo a las preguntas de nuestra teleaudiencia. Buenas tardes, doctor. Bienvenido. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Me alegra que esté en una escala técnica en Miami. Aquí estamos. Un poco más tranquilo, porque eso de los aviones también agota, aunque esté lleno de proyectos importantes para nuestras comunidades. 305-204-2469. ¿Quién está en línea? Usted está al aire. Buenas tardes. Hello. Bueno, buenas tardes. Dígame usted. Estoy llamando porque a mí, a mi esposo, que tiene problemas de cardiaco, de 67 años, nos dio el COVID en diciembre. Y, bueno, ya han pasado, sí, los 90 días. No nos hemos vacunado. Porque dice que uno todavía está inmune. Y si uno está inmune, no se debe vacunar. ¿Eso es verdad? ¿O uno se puede vacunar ya pasados los 90 días sin más esperar? Sin más preámbulo. ¿Se inmune uno o no? Gracias por su pregunta. Es como una pregunta con respuesta. Ella lo que necesita es el empujoncito nuestro para tomar la decisión. Doctor, ¿se vacuna o no se vacuna? Sí, absolutamente. Las contraindicaciones para la vacuna son muy pocas. Esas incluyen que esté agudamente enferma. Hay una infección, hay un proceso de una exacerbación de condición crónica que requiere hospitalización. Y no queremos confundirnos. Pues puede haber algunos efectos secundarios de la vacuna. Y no queremos que eso impacte en lo absoluto una enfermedad aguda. Eso es uno. Número dos, hay una alergia con anafilaxis tan severa en el pasado con vacunas o con medicamentos que eso nos da pausa. Y pensamos en los riesgos y los beneficios en el caso particular del paciente. Y quizás una tercera, hay un historial bien complejo de condiciones con problemas de coágulos, problemas cardiovasculares. Y ahí no es una contraindicación. Simplemente vemos esos factores de riesgo. Vamos a evaluar cuáles de las vacunas. Quizás es la más apropiada. Pues el COVID-19 tiene una mortalidad increíblemente alta. Decenas de veces por arriba de otros virus, incluyendo a la influenza. Yo sé que se ha comparado, pero la data es inescapable. Y es increíblemente clara. A través del mundo hemos perdido cientos de miles de pacientes en nuestro país. Millones a través del mundo muertes. Y todavía no hemos visto los primeros cinco o diez casos de complicaciones serias o muertes directamente relacionadas con vacunas. Aunque se han vacunado más de medio billón de personas a través del mundo. Cientos de millones vacunados en nuestro país. Me vacuné yo, vacuné a mi mamá. Vacunaría a mis niños si tuviera la aprobación. Pero todavía tienen ahora ocho y siete añitos. No tenemos una vacuna disponible para ellos. Y aunque no tengan los niños ese chance incremental que nos preocupa y entonces tenemos que vacunar. Sabemos que es posible que el COVID-19 tenga efectos secundarios a largo plazo. Que no estemos viendo agudamente. Y también que incremente el chance que otros en la familia o en su escuela, sus profesores, etc. Se infecten, pues pueden portar el virus y pueden infectar a otras personas. Así que la vacuna es algo que de un punto de vista de ciencia, de lógica, es duro hacer un argumento en contra. A no ser que tengan esas pocas condiciones que menos de una décima de por ciento de pacientes van a calificar. No, y es un momento excepcional. Yo estaba viendo un reportaje de televisión aquí en la Florida, una gran fila para vacunarse, un centro habilitado por el Estado en la Florida. Y la pregunta entre las personas que estaban en la fila era decidir cuál iban a ponerse, porque estaban todas. O sea, estamos en un momento excepcional. Hace unos meses estábamos luchando porque no aparecía la vacuna. Oye, pero como se ha demorado. Y ahora resulta que están todas esperando por nosotros. Y hay gente remolona a la hora de formar parte del proyecto. Yo siempre me acuerdo de usted porque usted me dijo al principio de todo esto. Usted me dijo, llegará el momento en el que esto va a ser como la vacuna del flu, que tenemos que caerle atrás a la gente para que vayan a la farmacia a ponérsela. Hay gente que lleva años y nunca se la ha puesto. Y en efecto, ahí está la vacuna esperando por nosotros y la gente se toma su importancia. Yo sé que es una decisión personal, que es la libertad individual de cada uno. Y defiendo esa libertad. Lo único que estoy en contra es que esa libertad se use para afectar a otras personas, para decir mentiras, efectivamente, sobre cosas que son conspiracías, que no tienen base científica ninguna, que se pudieran comparar, en mi opinión, con decir que la tierra no es redonda. Exacto. Todas estas teorías que salen de personas que yo pienso no están bien de la cabeza o quieren hacerle mal adrede a mis pacientes, es lo que la verdad me pone, me enfuria a mí. Pues es bastante claro, los beneficios son muy por arriba de los riesgos para la gran, gran, gran mayoría de los pacientes. Vamos a escuchar otra pregunta de nuestra audiencia, 305-204-2469. Abro la línea, ¿con quién hablo? Hello. Sí, buenas tardes. Yo quería... Buenas tardes. A ver si el doctor Cállara puede responder a una pregunta que tengo hace muchos días que le he preguntado, por favor. Dígame usted. Yo tengo 46 años. Ok. Me pusieron la vacuna, la Pfizer. Ok. Ya tengo las dos dosis. Ok. Pero ahora me mandaron a poner la BPT y yo quiero saber qué cosa es eso. Muchas gracias. Le mandan a poner la DPT. ¿Qué cosa es eso, doctor? Pregunta a la paciente. Pregunto yo, ¿qué es eso? Otra sigla. Bueno, el DITAP es la dipteria con el tétonos y hipertosis. Son tres bacterias en una vacuna. Es algo que nosotros hemos usado por décadas, que previeren tres enfermedades que pueden ser serias. Ninguna de las tres tan serias como el coronavirus. Y las vacunas tienen esa seguridad muy similar a la del coronavirus. Y vemos otra vez un paralelo entre la eficacia y la seguridad de las vacunas, las vacunas contra el COVID-19 y las que tenemos para las enfermedades más viejas, con la excepción que muchas veces, por ejemplo, comparando contra el flu, es mucho más efectiva la vacuna contra el COVID-19 que la que tenemos contra otras enfermedades, incluyendo la neumonía, por ejemplo. Nos ponemos la de la neumonía, nos ponemos la de el presóster o la culebrilla, que es lo que se le dice en la calle. Nos ponemos la del polio, la de sarampión. Y claro, también la de dipteria, tétonos, pertosis. Son enfermedades diferentes. Puedo hablar de qué cada una produce. Pero una vacuna sin duda que se debe poner para protegerse usted, pero también particularmente para proteger a los niños. Si han visto a un niño alguna vez con pertosis, es algo que te rompe el corazón, como empiezan a toser con esa bacteria. Y nosotros tenemos una responsabilidad que yo creo que transcende cualquiera de nosotros por la sociedad, por los que están a nuestro alrededor. Y por esa razón, yo le digo a mis pacientes que se la pongan, particularmente si están con otras personas en la casa. Pero también he tenido el argumento muchas veces con padres que después no quieren vacunar a los niños, con enfermedades que sabemos que pueden causar una incapacidad bien significativa y que los pueden perseguir a través de sus vidas. Por eso, otra vez recalco, protejo la libertad de la persona, particularmente las personas adultas que pueden hacer sus decisiones, pero la limito y ahí es donde yo voy a estar no de acuerdo cuando afectan a otras personas y por ellos es lo que me voy a fajar. Cuando tu libertad afecta a la mía, ahí terminó la tuya. De eso se trata, de la responsabilidad para ayudarnos todos. Por cierto, para ayudarnos todos, para darte ayuda. Para eso están nuestros centros médicos. 786-270-0569. Un servicio personalizado, calidad. Grandes doctores. 786-270-0569. Gracias, como siempre, al doctor Hernández Cano por la respuesta a las preguntas de nuestros televidentes. Un abrazo. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Este segmento fue presentado por Care Plus.